¡Venid aquí! ¡Lo tengo arrinconado! ¡Por aquí! ¡Vale! 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 El Cadero cuidado de las primeras! ¡¡De ahora! Oh, fuck. ¡Vale! Gracias a Dios. Hay que llegar a él. Quedaos y cubridnos las espaldas. Si veis que alguien se acerca, os lo mentiráis. Menos a nosotros. ¿Qué te han hecho? Me dieron de lleno, Dios mío. ¡Cuánta sangre! ¿Puedes andar? No. Me temo que no. Vale, vale, vale. Aguanta aquí. Voy a por el camión y te llevamos al médico. Te vas a poner bien. Tommy, quédate con él. Ahora vuelvo. No tardo nada. Vale. Ya, a veces pasa. No pasa nada, Sam. Nos hemos visto en peores. Sí. Yo te digo. Ah, bien. Te rompen salida todos estos. ¡Me quédalos, Tom! Gracias a Dios, ya apareciste. ¡Ya te tengo! No he dejado de joder los buenos amigos. ¿Será? ¡Mierda! No estás vivo, ¿verdad? Sí. Alcóptero. Alcípicamente, todo el mundo son polis. ¡No, no, no, no! ¿Y Sam? Bueno, las mismas. Voy a poder. Estate atento. ¡Venga, Sam! ¡Nos vamos a casa! Necesito un médico, Poli. ¡Está con los ojos, Juan Juanza! Vale, vale. Te tengo, te tengo. ¡Bien! ¡Bien! Vale, vale. ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí, cierto! ¡Holi! ¡Tenemos visita! ¡Vale! ¡Sube! ¡Estoy contigo, Sam! Tienes munición y una Thompson por ahí detrás. ¡Si se nos ponen detrás, envíalos al infierno! ¡Pero no dejes que nos adelanten! ¡Menuda mole tenemos detrás! ¡De dónde hostias han sacado ese camión? ¡Ya nos vienes! ¡Dale lo suyo! ¡Dale lo suyo! ¡¿Cree que estamos a salvo?! ¡No! ¡Estos tíos no paran de venir! ¡Vale! ¡Uno menos! ¡Tienen más! ¡Vale! ¡No puedo pisarle más! ¡No, creo que no! ¡Dulces sueños, mamón! ¡Estos tíos no paran de venir! ¡Siguen jodiendonos por el franco! ¡Ah! ¡Joder! ¡Se están acercando! ¡Están pegados, Tom! ¡No! ¡Están pegados! ¡Están pegados por el franco! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Poli! ¡Tenemos que irnos! ¡Es el trastopo! ¡Poli! ¡Tenemos que ir! ¡No! 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 ¡Espere a que recarguen para disparar a la torreta! ¡Estarle cargando! ¡Dispara ahora! ¡Estarle cargando! No dejes de disparar. ¡Destruye el blitzaje del parabrisas! ¡Tengo una idea! ¡Dobby! ¡Rombe el parabrisas! ¡Préndele fuego, Tom! Ahí está. ¡Molly, hay que despistarlos! ¡Funcionó! ¡No hay tiempos! ¡Ya está! ¡Vale, hemos llegado, Tom! ¡Saca a Sam! ¡Yo iré a despertar al doctor! ¡Sam! ¡Sam! Lo logramos. Estamos en el médico. ¡Ya te debo tres! ¡Polly! ¿Qué coño haces aquí tan tan... Hola. Buenas noches. Siento despertarte, pero hemos tenido un problemilla. Venimos con un pedido. Está bien, pasar. Sí, gracias. Vale. Me quedaré. Me quedaré con Sam. Tú lleva el camión de vuelta y listo. Esperaré. El doctor ya se ha metido en falla. Es una tontería quedarnos los dos. Vete, Tom. Estaré bien. Sí. Sí. De acuerdo. Oye. Lo has hecho bien. Dos. Otra. Has täné. Un lanzamiento de un adres de los campos de presidencial del presidente, presentado antes este año el tema de la Administración de recuperación nacional. Esta es parte de nuestra serie, mirando por los planos y los resultados de los presidentes desde su inauguración. En cuanto estemos haciendo este gran promenaje, todo lo que me gusta hacer es que el canal de Youtube tire para adelante, simplemente para no depender de Game Pass No hay tiempo para cavar, sino decir gente, me apetece jugarme... Bueno, lo primero es que me quitaría del PC de en medio, tío O sea, seguir haciendo contenido en PC, pero me gusta mucho más hacer contenido en consola ...que no puede ser tomado de ellos, y nadie será permitido que los quitar. Pero, por otro lado, ninguna agresión es necesaria para alcanzar el juego. En cuanto estemos en el PC, esto es mejor que el PC se aplica a los trabajadores también. Tienes tu Play o tu Xbox y juegas. Cuando Andrew Jackson, el viejo Hickory, murió. Alguien preguntó, ¿Quién va a ir al cielo? La respuesta fue, él lo hará, si quiere. Si me preguntó, si los americanos van a salir de esta depresión, la respuesta es que ellos lo harán, si quieren. La esencia del plan es una limitación universal de horas de trabajo por semana. Para cualquier individuo, por consenso común. Mi amigos, no puedo garantizar el suceso...